Ya vamos a hablar directamente con el Fiscal General de la República. Se tiene previsto hoy una rueda de prensa, una comparecencia entre los medios de comunicación. Recuerden ustedes que está en permanente comunicación, no solamente en redes sociales, sino también a través de nuestras pantallas. Fiscal, lo escuchamos. Adelante. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, en este mediodía del día de hoy martes. Donde el Ministerio Público, tal como corresponde, como ha sido nuestra costumbre, siempre con el afán de informar y adelantar las acciones que, por el bien de la estabilidad y la paz republicana, nos toca cumplir día a día. Con el debido respeto, nos quitamos este tapabocas para, en el día de hoy, informar sobre un caso que tuvo alguna, vamos a decir así, manipulación mediática, En tanto, siempre con el afán de conocer una sola versión de los hechos, ocurre que medios nacionales o transnacionales se dedican a distorsionar la realidad de un hecho punible. Y convertir muchas veces a una persona incriminada de hacer acciones al margen de la ley como víctima. En tal caso, quiero explicar lo siguiente e informar de manera debida. El pasado 2 de julio, fueron detenidos los ciudadanos José Javier Tarazona, junto a Omar de Dios García y José Rafael Tarazona, por realizar acusaciones públicas sin ningún fundamento, que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la República. Quiero recordar que este tipo de actividades, de manera cíclica, la venían realizando bajo la fachada de una ONG. Es decir, no ocurrió este evento exclusivo y solamente en los días que menciono, sino también en meses anteriores. Sin embargo, como he dicho, en fecha del 2 de julio, en horas del mediodía, luego de labores de investigación, se practicó la detención de los ciudadanos Omar de Dios García Marín, José Rafael Tarazona Sánchez y José Javier Tarazona Sánchez, integrantes de una ONG conocida como Fundarredes, quienes en días recientes realizaron acusaciones que pudiéramos calificar también de difamaciones y que comprometen gravemente la seguridad del país. Recordemos que las personas tienen que ser responsables de lo que dicen y en tal sentido, si el elemento ofensivo, acusatorio, etcétera, se dice solamente por una vulgar y manipulada manera, entre comillas, de informar sin que haya medios de prueba, sin que exista un sustento formal de lo que se está transmitiendo, obviamente pudiéramos estar ante la Comisión de Hechos Punibles, que fue lo que ocurrió en torno a esto que estamos acá describiendo. En declaraciones públicas, Javier Tarazona, repito, denunció sin presentar siquiera una sola evidencia, salvo una foto sin fecha, que por su propia procedencia pareciera que tenía años o meses de haber sido tomada, refería que existía una relación directa entre el Estado venezolano, las instituciones venezolanas, y grupos irregulares colombianos como el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De igual manera, este ciudadano señaló supuestas relaciones comerciales, imagínense ustedes, supuestas relaciones comerciales del Estado con estos grupos delictivos relacionados a uno, explotación de oro, dos, diamantes, tres, coltán, agrega igualmente, de manera irresponsable, que en Venezuela existen pistas clandestinas y laboratorios de procesamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, afirmando además que el ELN tiene presencia en 21 entidades del país, repito, sin presentar ningún documento que avale esas afirmaciones. Imagínense ustedes lo que es decir que en Venezuela existen innumerables pistas clandestinas, laboratorios para procesar droga y no mostrar evidencias de ello, ni videos, ni fotos, ni audios, sino simplemente las ganas de desestabilizar. Desestabilizar. De seguro este señor es un adicto a las narcoseries, a las narco-telenovelas colombianas. Es adicto a ver este tipo de hechos y transmuta lo que ha ocurrido en Colombia hacia nuestro país. Son cosas muy delicadas, no se está hablando de una simple, vamos a decir así, información o denuncia sobre temas caseros o cotidianos, todo lo contrario. Vean todo lo que aquí hemos venido de manera muy resumida transmitiendo. Para rematar en esas declaraciones también se refiere al gobierno nacional, al Estado venezolano, como un gobierno de facto. Dichas declaraciones públicas y la supuesta denuncia, obviamente que constituyen acciones de incitación al odio contra las máximas autoridades del país, tanto civiles como militares, y pretenden crear una matriz de opinión negativa a nivel internacional, y en consecuencia allanar el camino a nuevas agresiones contra Venezuela. Obviamente no solamente las que hemos conocido hasta ahora de acoso, de cerco económico, de bloqueo, sino obviamente como algunos de manera irresponsable y totalmente ajenos al sentido de patria, claman de intervención militar extranjera. En este sentido, pensamos que todo esto que dicha persona fue poco a poco profiriendo, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, porque estuvo en territorio colombiano también hace un tiempo, y no solo buscaría justificar acciones de carácter ocupacionistas, intervencionistas extranjeras en territorio venezolano. Por todo lo anterior, el Ministerio Público tramitó orden de aprehensión ante el Tribunal Tercero de Terrorismo a nivel nacional, la cual fue acordada en fecha del 3 de julio del año 2021, los tres ciudadanos detenidos fueron puestos a la orden de dicho tribunal, e imputados por los delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo, acordándose medida privativa de libertad. Es decir, están sujetos a una acción de carácter penal presentados ante un órgano judicial correspondiente como el que he mencionado, y eso echa por tierra toda esa desinformación que supuestamente explicaba o decía que estos ciudadanos habían sido secuestrados y se encontraban desaparecidos. Todo lo contrario, había ocurrido una detención acordada por un tribunal de manera paralela, había actuado un órgano auxiliar de justicia, en este caso el SEBIN, cumpliéndose con todas las formalidades de ley, estas personas fueron presentadas ante los órganos judiciales correspondientes. y en la actualidad permanecen recluidos en el centro de detención conocido como Hombres Nuevos, Simón Bolívar, ubicado en la ciudad capital de Caracas. Quiero igualmente agregar que en las primeras experticias realizadas a equipos telefónicos de los detenidos, se ha evidenciado que las acciones realizadas por los representantes de esta ONG son orquestadas por agentes externos que persiguen la desestabilización del Estado venezolano y la paz republicana. En dichos teléfonos se ha logrado verificar la existencia de mensajería con personas, las cuales estamos por identificar, ya que aparte de que los titulares llevan teléfonos o números internacionales, los mismos allí son nombrados a través de seudónimos. Todas estas personas con seudónimos, cuyos números, repito, son extranjeros, sostenían comunicación con el ciudadano José Javier Tarazona, los cuales inclusive llegaban al tupé de instruirle a él y denunciar públicamente la articulación entre el ELN y la FARC con autoridades vinculadas al Ejecutivo Nacional. Es decir, estas personas recibían desde el extranjero, según la experticia informática y telefónica realizada, recibían instrucciones para atacar el Estado venezolano, las instituciones venezolanas y alterar, buscar alterar la paz republicana. Todo ello obviamente con la finalidad de que Venezuela sea catalogada a nivel internacional como un Estado promotor del terrorismo. Cuando lo que preliminarmente estamos conociendo es que son más bien estas personas las que buscaban crear un clima en el país de desestabilización. Igualmente es de destacar que dicha experticia tendrá un laxo de tiempo considerable para su extracción final, ya que los expertos han detectado que hubo información que estaba en esos teléfonos que fue borrada y se está trabajando a objeto de establecer la identidad de quienes le giraban dichas instrucciones totalmente apátridas a estas personas que están, repito, a la orden del tribunal correspondiente, que tienen como evacuar en base al debido proceso su respectiva defensa. Y por otro lado, las autoridades venezolanas en el transcurso de las investigaciones igualmente aportar a dicho tribunal las experticias que se están recabando para determinar el alcance y la responsabilidad de estos hechos que acá hemos descrito. Muchas gracias, tengan todos ustedes y muy buenas tardes.